Bien, estamos ya en el espacio de entrevistas de amigos televidentes en esta mañana. Eduardo Casar, vocal de la Junta Parroquial de San Antonio de Ibarra, nos acompaña porque quiere agradecer una invitación a la colectividad para que este fin de semana acudan a esta parroquia, tomando en cuenta que un grupo de emprendedores se han unido para impulsar una feria que busca eso. Primero, generar un espacio de comercialización de sus productos y segundo, avivar este espíritu navideño que lógicamente se hace cada vez más presente a medida que transcurra los días del mes de diciembre. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Quiénes organizan y quiénes participan en esta feria? Bueno, muy buenos días. Primero quisiera agradecer aquí el espacio que me han brindado en TVN Canal, a usted Fabricio y a toda la gente que está como televidente. Prácticamente esta feria ha sido una iniciativa personal mía, en vista de que se ha acercado un grupo de personas, de comerciantes o emprendedores, llamémosles así, a pedirme que se haga algo por la Navidad. Entonces, en vista de eso, pues me he visto en la necesidad de acudir y tocar las puertas a la municipalidad, a quien le agradezco, pues por la facilidad que me han dado en parte de logística, también a la prefectura de Imbabura, y se ha puesto en marcha. La gente, pues me ha comentado, debido a la crisis actual que se vive, que quieren llevar el sustento diario a sus casas, pues y de esta manera se les va a ayudar con esta feria navideña, que tiene los dos objetivos, ayudar a los emprendedores, y segundo, sembrar ese espíritu navideño, que prácticamente en nuestra parroquia creo que ha ido de más a menos. Ese es el objetivo. Claro, en esta feria habrá limitaciones. Se ha hablado con alguien de la comisaría municipal, se le ha hecho conocer de que no se va a permitir venta de comidas, bebidas ambulantes, ya que este parque, pues, está regenerado. Y tiene otro objetivo, es una sala de recepción al turismo, y no podemos causar un desorden. Debido a esto, pues, se va a tener un control en esta feria y será un complemento de todos los actos navideños que vienen a ser parte de esta fecha. ¿Qué tipo de emprendimientos van a participar en esta feria? Bueno, en esta feria lo que se va a vender son adornos, luces, galletitas y caramelos enfundaditas, alguna que otra candelilla por los pases del niño, que son tradicionales, pero lo que no se permite la venta son de petardos, de cosas peligrosas. Cosas pedotécnicas están prohibidas. Exactamente, sí. Entonces, claro, aparte hay personas que hacen manualidades y son las que más han tenido este impulso y estas ganas de participar en dicha feria. ¿Cuántos emprendedores estarán este día sábado? Sí, contamos con 20 personas que están inscritas, pues, y que me han asegurado y se han comprometido en hacer presencia en esta feria. La feria empieza el día de mañana, 9, hasta el 25 de diciembre. ¿Todavía hay la posibilidad de que más emprendedores puedan integrarse a la feria o el número ya está definido? Sí, sí, está abierta todavía la posibilidad de que pueda incorporarse alguna persona más, ya que la prefectura, pues, me ha facilitado también una parte de logística. Entonces, queremos hacerla para que esté al alcance de todas las personas. Claro, dando prioridad a la gente nuestra de la parroquia de San Antonio de Ibar. ¿Esa es una primera iniciativa de esta naturaleza que se impulsa en la parroquia, que lo impulsa de manera personal? Así es, es una primera vez que se realiza una feria de este tipo. Y eso queremos, pues, que a futuro se vaya mejorando. Usted sabe que las cosas van empezando de esta manera. Se va haciendo correctivos o correcciones a futuro y esto, pues, quisiera que se plasme en una cosa maravillosa, que también tenga esa atracción, ya que hay niños, adultos, que siempre les gusta, el bullicio navideño, llamémoslo así, o este movimiento que causa festividad en este mes de diciembre. Muy importante. Entonces, invitamos a la ciudadanía para que visite San Antonio, claro, y lógicamente, pues, también visite la feria. ¿Tenemos el horario, el lugar y el tiempo que va a estar a disposición? Sí. El horario, pues, es de nueve de la mañana a nueve de la noche. El tiempo de la feria es del nueve, que empieza el día de mañana sábado, hasta el veinticinco de diciembre. Esto, pues, queremos hacerles la cordial invitación a todas las comunidades que componen la parroquia de San Antonio y a la gente de aquí, de nuestra linda ciudad de Ibarra. Una vez más, aprovecho este espacio que me han brindado aquí en TVN Canal para desearles unas felices navidades y un próspero año nuevo, Fabricio. Igualmente, ustedes, también, la invitación, entonces, para que puedan participar en esta feria que este grupo de emprendedores está generando en San Antonio de Ibarra. Una buena oportunidad para aportar a este sector importante de la economía popular y solidaria. Agradecemos a Eduardo Casar, vocal de la Junta Parroquial de San Antonio de Ibarra. Nos vamos a la primera pausa de Café de Noticias. No se vaya. Tenemos importantes entrevistas a continuación.